Bueno, yo soy Leandro Pinkler, de Malva Literatura, del Centro de Urias Ariadna, que es el Instituto de Urias Ariadna, que es un día muy especial, porque tenemos la posibilidad de presentar aquí en Argentina el libro rojo de IUN, que se ha editado este año, después de haber estado años en un lugar en que nadie lo conocía, y de esta manera iniciamos un proyecto editorial, que hasta el momento fue una revista, el libro de Ariadna, que tiene siete volúmenes, y que ahora comienza con el libro rojo de IUN, en una editorial que va a especializarse en cuestiones del simbolismo sagrado, en las tradiciones espirituales, en las literaturas tradicionales de Occidente. Bueno, aquí tenemos el libro rojo de IUN, que es un texto que tiene una serie de facsímiles de puño y letra de Cardus Cardium, escritos en un estilo gótico, en alemán, por supuesto, y que representan visiones que ha tenido este autor tan inspirado, de las profundidades de la psique humana, y desde allí se procesa un conocimiento de las tradiciones herméticas, gnósticas, alquímicas. Esta publicación del libro rojo de IUN es, ante todo, un honor, que sea en Argentina, gracias a la formación Constantino, porque hemos conseguido los derechos de traducción a lengua hispana, esto es, bueno, para todo el mundo. La publicación del libro rojo de Cardus Cardium está acompañada del segundo libro editorial, que es el libro del doctor Bernardo Nante, que es justamente un comentario sobre el libro rojo de Cardus Cardium, que se llama Claves para la comprensión de un libro inexplicable. En este libro, Bernardo Nante, que es uno de los principales especialistas mundiales de la obra de IDI, muestra las raíces de la elaboración mundial a partir del simbolismo alquímico de las tradiciones herméticas, y lo proyecta al conocimiento del hombre de hoy. Bueno, mi nombre es Elia Rojo de Pini, soy la editora de la línea de la viadra, con el compañero de Cintas, y bueno, muy contenta de comenzar este proyecto, en el que tenemos varios libros para el año próximo, pensados, uno de ellos va a ser el turismo, que se llama Don Chinco, que es un drama de objetivitano del año 1300, y bueno, varios otros libros más que para ser editados de la línea. Y me gustaría decirle que es un honor, como Argentina, que esté lindo de ser editado acá, en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.